Había una vez, un señor juez, intangable, atentada, luna, el ex, el ex, a los que no nos movían, sufría sangre de pez, duda ladrón de gallina, duda que para no piden, considerados atenuantes, me provocaba estrés. Se estafaba por millones, me lo le daba en el pies, cajoneaba en expediente y con la suelta inmediatez, si caía algún hombre, no trataba como un rey, invertía la prueba, si cajaba en la ley, no lo declaraba indiscutable, por ser la primera vez. ¡Ojalá! ¡Qué bien le queda la toga al señor juez! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Gracias, peidá, PCP! Había un gran beso, señor juez Solía con la chaza, siempre con el ex Subo de su jurado, en la América del Expres Y pues de fuego, todo es, todo es, pues, pues Por tesoro del estrado, lucía cierta rigidez Eras pocos los amigos del señor juez Todos por conveniencia, troglomitas como él Muchachudos de dinero, los que trabaja cada mes A jugar con el derecho y una vez salió al revés Perdido el de las pauses, de un milagros abrió usted Y ya está listo Y ya está listo un milagros abrió tú Segur la chaza, siempre con el objeto Segur la chaza, siempre con el objeto Todo lo que me hacía, siempre con el objeto